y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves ambiente caluroso también bochornoso el termómetro llegando hasta los treinta y tres grados centígrados un cielo con escasa nubosidad a estas horas de la mañana en el transcurso de la tarde si va a permanecer un ambiente algo nublado pero de igual manera conforme pasen las horas se va a ir despejando completamente el cielo en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando los veintisiete grados centígrados a las veintidós horas disminuirá la probabilidad de precipitación y la humedad relativa en sesenta y ocho por ciento le comento las temperaturas y condiciones para el municipio de García Santa Catarina máxima de treinta mínima de veinte a veintiún grados centígrados cielo parcialmente nublado predominando también para San Pedro treinta y uno con veintiuno para el municipio de Santiago la temperatura máxima llegando hasta los treinta y tres grados centígrados con mínima de veintidós para Guadalupe San Nicolás Escobedo Juárez máximas de treinta y dos grados centígrados con mínimas que oscilan de los veinte a los veintidós grados celsius para Podaca treinta y dos con veintiuno cielo medio nublado para pesquería con temperatura máxima llegando hasta los treinta y tres grados centígrados en Juárez en Cadereyta también a esta hora de la mañana cielo parcialmente nublado en el transcurso de la tarde se despeja totalmente máxima treinta y dos a treinta y tres con mínima de veintiuno a veintidós grados centígrados para esta jornada el índice de radiación solar se encuentra nivel nueve esto quiere decir que muy alto así que como siempre le comento si su salida es de doce a cuatro de la tarde manténgase bien hidratado y también cargue con algún bloqueador solar para el día de mañana amaneciendo con temperatura agradable veintiuno a veintidós grados centígrados por la tarde el termómetro llegando hasta los treinta y tres grados centígrados y arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado y el pronóstico de lluvia se encuentra activo como lo estamos viendo para el día domingo nuevamente incrementa en un cincuenta por ciento la probabilidad de precipitación la temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados con mínimas de veintiuno a veintidós grados celsius y van a continuar lluvias de moderadas e intensas también para la próxima semana lunes y martes las máximas de veintinueve a treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados por la tarde para el día martes veintitrés a veinticinco las mínimas de diecisiete a diecinueve grados celsius también le comento en información nacional un canal de baja presión se sigue desplazando por todo el norte el noreste de la república mexicana y también para todo el sur y para el sureste por eso mismo es que para Cancún para Veracruz se activa el pronóstico de lluvia las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas alcanzando los treinta y cinco grados centígrados para Mérida para Tuxtla Gutiérrez treinta y cuatro con mínimas de veintitrés a veinticinco grados centígrados mientras que para el municipio de Celaya cielo totalmente despejado la temperatura máxima de treinta y dos con mínima de doce grados centígrados ambiente fresco en el transcurso de esta noche allá para Reynosa treinta y uno con veintitrés cielo parcialmente nublado torreón despejado también para Chihuahua con máximas de treinta y tres a treinta y cinco grados centígrados mínimas de quince a veinte grados celsius en Guadalajara en Acapulco las máximas superando los treinta grados con mínimas de dieciséis a veintidós grados centígrados para Mazatlán la máxima llegando hasta veintiséis con mínima de diecinueve grados celsius para Tijuana ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche diez grados centígrados la máxima se estima que solamente esté llegando hasta los diecinueve grados y para el territorio tejano para Macal y también para el paso Texas las temperaturas máximas llegando hasta los treinta treinta y dos con mínimas de diecisiete a veintitrés grados centígrados ya por último le informo que para este día de jueves la salida del sol a las siete con doce y la puesta a las veinte con siete minutos hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente jueves más más consisten la